Un ciudadano venezolano de 36 años fue asesinado de cinco balazos. Esto sucedió en San Martín de Porres. La víctima, a quien no le robaron nada, fue sorprendida cuando salía de su casa. Era un día normal para David Giovanni Gurrieri Rodríguez, un ciudadano venezolano que como todos los días se disponía a salir a trabajar. Lo que no sabía es que sus pasos ya eran medidos por una persona que hacía de campana para avisar a su cómplice. Según la policía, esta habría sido la forma en que este asesino entró en acción y a paso ligero y sin titubear, mató de cinco disparos a este hombre de 36 años. Esto sucedió en la avenida Santa Rosa, en San Martín de Porres. Lo único que se escuchaba es el tiroteo nada más. ¿Cuántos disparos? Cerca de cinco será. Bueno, acá en la panadería ya estaba funcionando, había clientes que se estaban atendiendo todo, pero solo se escuchó a una señora que dijo lo mataron, pero cuando ya hemos reaccionado y hemos visto, aparentemente la persona ya estaba ya tirada en el piso. Peritos llegaron hasta el lugar para realizar las pesquisas. La policía negó un asalto porque se le encontraron todas sus pertenencias. En el lugar se han encontrado seis casquillos. Hay algunas versiones que indican, señalan a un auto amarillo que ha estado estacionado al frente, a mi espalda mía. También han visto una moto. Entonces, al parecer, esta persona que ha sido objeto de homicidio, sí la han estado esperando. La han estado esperando a que salga de su homicidio y acá en este lugar le han disparado. Un familiar con total desesperación llegó a la zona del homicidio después del levantamiento de cadáver. Vecinos de la zona cuentan que el nivel de inseguridad está tomando cada vez más terreno. La inseguridad está en todos los lugares. Yo creo que pedimos bastante seguridad por nuestros hijos. El móvil del crimen aún es desconocido y las investigaciones seguirán su curso hasta dar con los responsables. Así es. ¡Biense! ¡Biense! ¡Biense!